Un equipo de investigación biológica en la Universidad de Bielefeld ha hecho un descubrimiento revolucionario que muestra que las plantas pueden extraer una fuente alternativa de energía de otras plantas. Este hallazgo también podría tener un impacto importante en el futuro de la bioenergía, ya que podría ser evidente que los seres humanos sacáramos energía de los demás, de la misma manera. Las flores necesitan agua y luz para crecer y los seres humanos no somos diferentes. Nuestros cuerpos físicos son como esponjas, absorbiendo la energía del ambiente. Esto es exactamente por qué hay ciertas personas que se sienten incómodas en grupos específicos donde hay una mezcla de energía y emociones. Dijo el psicólogo y la energía sanadora Dr. Olivia Bader-Lea. Cuando los estudios energéticos se vuelvan más avanzados en los próximos años, vamos a ver con el tiempo que esto se traducirá también a los seres humanos. Afirmó Bader-Lea. El organismo humano es muy parecido al de una planta, que toma la energía necesaria para alimentar los estados emocionales. Bader-Lea sugiere que el campo de la bioenergía está en constante evolución y que los estudios sobre el mundo vegetal y animal, pronto podrán traducir y mostrar lo que los metafísicos de las energías han sabido todo el tiempo, que los humanos pueden curarse entre sí simplemente a través de la transferencia de energía, al igual que las plantas hacen. El ser humano puede absorber y sanar a través de otros seres humanos, así como los animales y cualquier parte de la naturaleza. Es por eso, que estar cerca de la naturaleza a menudo es estimulante y energizante para tanta gente. Concluyó Estar en un estado de no resistencia Si se siente incómodo en torno a una determinada persona o de un grupo, no entrar en la resistencia contra las situaciones como una forma de protegerse a sí mismo, ya que esto sólo mantiene la energía atorada en su espacio. Mover a un estado de no resistencia al imaginar que su cuerpo es clara y transparente como el cristal o el agua. De esta manera, si alguien arroja alguna energía negativa hacia usted, pasará a través de ti. Sea dueño de su espacio, de su aura personal. Cada uno tiene un aura energética que rodea nuestro cuerpo. Si no somos dueños de este espacio personal, somos vulnerables a la energía extranjera a entrar en ella. Tomar conciencia de los límites de su aura Alrededor de un brazo de distancia de su cuerpo Todo el camino alrededor, arriba y abajo, es una manera de ser dueño de su espacio personal. Dese una limpieza energética. El color dorado tiene una alta vibración que es muy útil para despejar la energía extranjera. Imagine una boquilla de ducha de oro en la parte superior de su aura, un par de metros por encima de su cabeza, y enciéndala, permitiendo que la energía de oro claro fluya a través de su aura, su espacio corporal y libérela a través de los pies hacia la tierra. Usted se sentirá inmediatamente limpiada y restaurada. Volver a llamar a su energía. Cuando tenemos nuestra energía en nuestro propio espacio y nos sentimos llenos de ella, existe menos facilidad para la energía de otros para entrar a nuestro campo. Pero a medida que nos centramos en otras personas y proyectos, difundimos nuestra energía a su alrededor. Crear una imagen de un sol claro y reluciente de oro a varios metros por encima de nuestra cabeza y que sea un imán, atrayendo toda su energía de nuevo en ella y la purifica en la energía de oro. Luego bajarlo a través de la parte superior de su aura y en su espacio corporal, liberando su energía de nuevo en tu espacio personal. ¡Gracias! ¡Gracias!